¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en Nissan Quanto para presentarles el nuevo Nissan Sentra en su versión inicial Sense. Así que quédate con nosotros para que conozcas todas las características. Para el modelo 2024 se ofrecen en cuatro versiones. Solo las versiones más equipadas que son la SR Platinum y SR están disponibles en color bitono. Y las versiones de entrada que son la Advanced y Sense son las únicas que te ofrecen transmisión manual. La que te vamos a mostrar en este video es la versión inicial llamada Sense en transmisión manual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden amigos que nosotros no vendemos carros, solamente te los mostramos. Pero si estás interesado en alguno de ellos, aquí abajo te dejo los contactos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!